Metro Live presenta This is Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Hernán Catanio In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Catanio Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano Sonido Urbano Gracias por ver el video. 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 Adnan Kitsanio, in the mix. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Living for the video. Y If there's a... Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Metro Live presenta... This is Resident, Hernán Cataño.